¡Suscríbete al canal! Una victoria de Darwin a Tapuma, ataque del orgullo paisa, pero el nuevo líder es José Tito Hernández, el hombre del Carmen de Iboral, del Team Medellín FM. José Tito, felicitaciones, hablemos de esta etapa de hoy. Bueno, Sandoval, agradecido con el Todopoderoso, con mis compañeros, con la vida, poder estar disfrutando de esta bonita carrera, la verdad, me siento muy feliz de obtener el liderato, está muy buena la carrera, pues muy apretada desde el comienzo, y bueno, feliz, feliz de hoy poder tener el liderato. Un solo segundo, Alex Hill está detrás, lo conoce usted también muy bien, ¿qué le dice esta diferencia para lo que falta mañana, que no es un circuito paseo de los ganadores tranquilo? Bueno, ya he ganado carreras por un segundo, pues bueno, a lucharla, y sé que se puede ganar, así sea, por un segundo. Bueno, felicitaciones y descanse para mañana. Gracias. Bueno, ahí está José Tito Hernández, el líder de la Vuelta a Colombia, por un segundo, y puede hacer entonces doblete, porque recordemos que es el anterior campeón del clásico RCN. Ahí está entonces toda la información en la noche, ampliación de todo lo que sucedió en esta jornada de etapa reina de la Vuelta a Colombia. César, usted tiene más información en estudio, buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!